Todo está abierto en las elecciones holandesas. Según los sondeos, el partido por la libertad tiene muchas posibilidades de terminar primero en la cita de hoy con las urnas o de quedar segundo. Es improbable en todo caso que Ger Wilders acabe gobernando incluso si queda primero, pero se apuntará a un triunfo que puede tener un efecto dominó en comicios futuros como los de Francia. Wilders terminó el martes la campaña, la víspera del voto, con un alegato contra el Islam en un debate televisado. Ya saben lo de los ataques en Alemania y otros países de Europa. Si no nos defendemos, si tenemos miedo a ver al Islam por lo que es en realidad, que no solo la yihad sino el Islam, si seguimos mirando hacia otro lado, el Islam habrá acabado con los Países Bajos como los conocemos, igual que el resto del mundo occidental, y no podemos permitirlo. El primer ministro, el liberal Mark Rutte, ha ganado impulso en los últimos días con un discurso opuesto al de la ultraderecha de Wilders, haciendo campaña por la tolerancia y por Europa. No al nexit. Quiero garantizar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de este país. Esto significa que debemos ser miembros de organizaciones internacionales como la OTAN o la Unión Europea, porque crean muchos puestos de trabajo a través del comercio. Un millón y medio de empleos vinculados directamente al mercado interior europeo. Las encuestas anticipan resultados ajustados con un parlamento muy fragmentado, en el que ningún partido obtendría más de 25 escaños y una posible coalición de gobierno de hasta seis formaciones. Un millón y medio de empleos vinculados con un grupo de empleos vinculados con un grupo de empleos vinculados con un grupo de empleos,